En Sinaloa, el epicentro del centro de producción y tráfico de drogas en México, el narco se ha convertido en una forma de vida, en una cultura dentro del tejido social, después de 40 años de actividad criminal. Este es el feudo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, el hombre más buscado de México, cuya fortuna supera los mil millones de dólares. Desde que se fugó en 2001 del penal de máxima seguridad de Cointegrante, durante el gobierno de Vicente Fox, ha aumentado el misticismo del capo del sexenio, como se le conoce ya por la presunta protección del gobierno actual. Estos son sus fueros, la Sierra de Sinaloa, el gran territorio donde se produce la mejor marihuana del mundo y la amapola de la que se extrae el opio para elaborar la heroína. Cada año el ejército destruye decenas de plantaciones que se reproducen rápidamente y otorgan beneficios de hasta 40 mil millones de dólares a los grandes capos. Visitar la Sierra de Sinaloa no es fácil. Actualmente es tierra de nadie a pesar de la presencia militar. No hay que olvidar que existen 15 millones de armas en manos del narco. Y a pesar de eso, en esta parte del llamado Triángulo Dorado, lugar donde supuestamente se esconde el Chapo Guzmán, la vida transcurre con aparente placidez. La gente no quiere hablar de la fama del pueblo. El lema cotidiano es ver, oír y callar. Hace unos días una mujer fue asesinada dentro de su casa. La ambulancia que la trasladaba a Culiacán fue interceptada para ser rematada por los matones a plena luz del día. Estamos en Badiraguato, cuna de narcotraficantes. Además del Chapo Guzmán, aquí nacieron los hermanos Beltrán Leiva, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Doneto y Juan José Esparragosa Moreno El Azul, entre otros ilustres traficantes de droga. Aquí los narcos son considerados también filántropos, gente sensible a las necesidades de los habitantes del pueblo. Por eso el profesor José Macario Sován Pou García, director de desarrollo social del Ayuntamiento de Badiraguato, está empeñado en rescatar la sierra para promover entre los campesinos el cultivo de cítricos en lugar de marihuana y amapola. Tenemos aquí áreas muy hermosas, como el caso concreto, diferentes condiciones para el turismo. Tenemos acá la Mesa de San Miguel, donde es de las pocas lugares de Sinaloa donde pueden encontrar áreas nevadas. Sin embargo, la gente no nos visita porque tiene miedo, porque dicen, no, Badiraguato es tierra muy violenta y en realidad no lo es. Badiraguato cuenta con 36 mil habitantes y está compuesto por 11 sindicaturas y casi 500 pueblos. Solo el 10% de los caminos de la sierra está asfaltado. El pavimento termina en Tamiapa. El resto hay que hacerlo en avioneta, helicóptero, camionetas 4x4 o sencillamente subir en burro. Aquí los campesinos son secuestrados por los capos para obligarlos a trabajar. Es la ley de la selva y los fueros del Chapo Guzmán. Se tejen muchas historias alrededor de estos personajes. Y si fuéramos o vamos a las comunidades donde ellos se dice que son originarios, encontramos pues muchas versiones de que son personajes que han ayudado a su gente, que han ayudado a su pueblo, que son personas que difícilmente dejan a alguien en una enfermedad, que llevan beneficios a algunos lados. Entonces, son las historias que cuenta la gente. ¿Qué es para ustedes esa figura, ese personaje? ¿Qué es para nosotros? Es un Badiraguatense. Nada más. Es una persona con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, independientemente de donde se encuentre. Es un Badiraguatense, como es cualquier otra persona. Es un hijo de Badiraguatense. Yo vendí naranjas, allá por mi infancia, quiero a mis empresas, si dejan ganancias, yo vengo de abajo, y ahora estoy arriba, que quiera tumbarme, cuesta la vida. La historia del Chapo inicia en La Tuna. Para llegar hasta ahí, hacen falta ocho horas de camino de terracería. El Chapo nació pobre, aunque ahora, su nombre está incluido en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, y se ha considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo, según el semanario Time. La Tuna es una pequeña comunidad donde la Casa del Chapo destaca no por ostentación de riqueza, sino por la fama adquirida por el fugitivo número uno de México. En esta zona, viven algunos de sus familiares, incluida la madre, una mujer muy católica que pasa temporadas en el lugar, según Valerio García Rocha, asesor de políticas públicas del Ayuntamiento de Badiraguato, quien dice que es fácil identificar esa casa vía satélite a través del sistema de Google Earth. ¿Cuál es la zona donde nació el Chapo? Creo que nació donde vive su mamá, que es la casa más alta, puede decir, esta que está aquí. Lo interesante de esto, ¿cómo se explica? Yo siempre voy a preguntar a la Sosa, ¿cómo poder explicar que un pueblo, donde fueron nacidos los grandes capos, es el único municipio de Sinaloa considerado en alta marginación? Esa es la riqueza que nos ha dejado esto a Badiraguato. Convertido en mito, el Chapo Guzmán no solo es el narcotraficante más buscado del mundo, es también el hombre invisible que todo mundo sabe dónde vive, menos la autoridad, según dice el obispo Héctor González, quien declaró públicamente que el narcotraficante radica en Guanazalí, Durango. Las distintas facetas del Chapo también están mitificadas, el Chapo Filántropo, capaz de atender a los lugareños de la sierra para que le expliquen sus problemas y ayudarles económicamente, el Chapo Empresario, capaz de construir el más grande laboratorio de producción de drogas sintéticas para producir cristal, ice, éxtasis y otras más, dirigidas al mercado internacional, el Chapo Hijo y Padre, preocupado por los suyos, el Chapo Esposo, recién casado con la joven de 19 años de edad, Emma Coronel, una reina de concurso de belleza local, el Chapo enemigo, cruel y despiadado con los que le han traicionado. Es un Chapo importante, con una estructura criminal muy grande, se expande a buena parte del territorio del país, con una gran capacidad para movilizar gente, recursos, droga, y para sobrevivir, porque haber caído, y luego 10 años haberse fugado, y después 10 años ser uno de los más, con las importancias del país, con un control, no de él solo, pero sí, en buena medida, con el hígado, con gente boca, con muy afín a él, con un control indiscutible, incluso reconocido, por la edad del mercado norteamericano, prácticamente, el 60, el 70% del mercado norteamericano, de la época de la mañana, etc., porque es importante, es un narco importante. El que habla es el director del periódico Río 12, Ismael Bojorquez, el único medio de comunicación, que ha sido capaz de resistir los granarazos, y las amenazas del narco, para seguir cubriendo la guerra fratricida, del crimen organizado, que se libró en Sinaloa, hace algunos años, con un firme compromiso social, por la libertad de expresión, y el ejercicio periodístico, Bojorquez, y tres compañeros más, fundaron y producen ahora, Río 12, un ejemplo, de heroicidad, en tiempos del narco. A nosotros, a mí se nos hace muy, se nos haría muy pendejo, pelearnos con los narcos, y sabemos que los narcos, tienen pasos con el gobierno, o que el gobierno, está protegiendo a los narcos. Cada vez que agarran un narco grande, se los protege el ejército, a Arturo lo protege el ejército, a Fulano lo protege el ejército, ayer lo protege la Marina, ayer lo protege los pinos, en fin, entonces, seríamos muy tontos nosotros, y nosotros agarrábamos, cariada con los narcos, y sabemos que los narcos, están protegidos por el gobierno, si yo tengo que reconocer, sinceramente, que nosotros valoramos, creemos una y otra vez, las notas que publicamos, es muy malo para el periodismo, porque finalmente, se está reconociendo, que la guerra, la redacción se ha perdido, la guerra, el narco te agarró la guerra. La cultura del narco, en Sinaloa, y el tejido social, van unidos. Ya no hay nadie, que no tenga un conocido, un amigo, o un familiar, metido en el negocio, de una u otra manera. Ya no hay nadie, que no tenga una anécdota, de ejecución o secuestro. Ya no hay nadie, que no cuente una historia, del Chapo, y de los narcos de Sinaloa. Para Manuel J. Cloutier, diputado federal, empresario y periodista, el origen de la descomposición social sinaloense, producto del crimen organizado, se centra en la narcopolítica, que ha permitido el crecimiento, del próspero negocio. Este es un problema, de tal magnitud, que corrompe la economía, corrompe la voluntad del hombre, corrompe las estructuras sociales, las instituciones, los gobiernos, corrompe. La presencia de los grandes capos se siente, se vive y se padece, solo haciéndose güey, se sobrevive en el epicentro del narco en México, dice Cloutier. ¿Y el Chapo? ¿Qué es el Chapo? Un narco, según dice. ¿Qué es el Chapo, para Sinaloa? ¿A dónde está? Es por la parte de la leyenda, de la atmósfera, es la mitología. Yo no hablo de narcotraficantes, yo les he hecho chingazos todos los días a la autoridad coludida con el narcotraficante. Yo a los narcotraficantes no les he hecho. El Mayo, el Chapo, son los que dominan. Yo no les he hecho a los narcotraficantes, yo les he hecho a la autoridad coludida con el narcotraficante. A esas les he hecho todos los días. ¿Por qué a los narcotraficantes no? La parafernalia del narco está inmersa en Sinaloa. Los narcocorridos se enaltecen a los grandes capos. La sociedad ha cedido a la calle por miedo y precaución. Y el crimen organizado ha penetrado incluso la actividad comercial y empresarial. Mientras tanto, el Chapo anda en moto, come y cena en restaurantes de Culiacán, o se pasea por la calle. El gobierno estadounidense ofrece 5 millones de dólares, y el mexicano 2 millones más. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto?